Te digo, no hombre, Marcus, yo apenas entré hoy porque tengo que andar con unas cosas de la Facu, güey. Y este, ay, güey. Y de hecho varios dejaron de jugar, güey, no. Habían varios que no, ni siquiera han regresado. Pero yo me invito, no. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ay, güey. La madre. Me negrearon. Sí, sí, sí. ¡Jajaja! 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 Pues el reñuel estaba diciendo que podamos dejar, pero... ¡Jajaja!